Miren los cuchillos, mira. Míralo, es preocupado, está el pobre. Mira lo que estás viendo acá. Como alñar un pollo. Está bueno, mirenlo. Yo soy de ciudad y ya las gallinas no tienen premuertas. Y este es pollo. Este es pollo. Y ahora gallina. Y si fuera gallina, no hay nada. Y si fuera gallina, ¿cómo vas a hacer? Este es el cuidado cuando le quité la hiel. De pollo, no de gallina. ¿Qué pasó? ¿Y qué son aquí? Mira, a ver, eso tiene hiel y si lo de explotar se arruina el pollo. Ahí adentro está. No, no, yo ahora le digo así. La hiel es la que se tenga el freezer, reciben las bolsas. Nada, nada, es nada, es maría, es nada. Más creen que andábamos en cara sucia. Ay, a la Diana se le salió el desnidado. Y de ahí se le salió la chica. Y a la dos le vamos dando parrande en cara sucia porque ya... A la Diana, ¿y a qué más? A la norma. No, le creo que a la norma, Satan. Pero mire, el mío fue error porque yo estaba comprando estas toallitas. Entonces la muchacha vino y le dijo el nombre a Papi Chuga. Y yo se lo volví a repetir porque no sabía cómo era. Pero así fue que se ensayo no fue intención. Pero lo de la norma fue algo así mismo. Ajá. Bueno, es importante. Vaya, mira, yo veo aquí a Tico, lo veo a Henry bien tranquilo, bien confiado. Vamos a ir a agarrar los pollos. ¿Están listos entonces? Pues sí. Es que nosotros ya íbamos ahí, pero nos dijo que esperáramos. Ajá, pero ya tienen preparado todo lo demás. Yo ya tengo mi mesa y todo ya. ¿Y vos? La mesa ya está. ¿Y qué van a llevar? Todo listo ya. Es que lo que pasa es que no sabían que teníamos que aliñar una gallina. Entonces empezar por ese lado, por lo menos. Pollo, no gallina. Ay, yo me quiero reír de ustedes. Pero aliñen la gallina. Otra cosa que así va, yo para salir de la brutencia le pregunté a Orlando va. ¿Y de cuál le gusta más, Libio? ¿De cerdo o de pollo? No, es que el mole es de pollo, no es de cerdo. Yo vi una receta que dice, o se puede de pollo o de cerdo va. Ahí es mi toquecito va, pero no sé usted qué dice. ¿Quién dijo? ¿De pollo? ¿De pollo? No, yo no me he chico, yo no me he chico, yo por ir a matar una gallina. No, yo le pregunte a ustedes cuál le gusta. ¿Y trajiste la carne de cerdo? Porque no queremos desperdiciar. Sí, no. Ah, pues vamos a hacer chicharrones, anda a agarrar un pollo. No, por eso traigo. Chicharrones, chicharrones. Vaya, vente. Vaya, usted necesita pollo también, va. Sí. Vaya, entonces todo lo que necesitan pollo, hilo y todo. Un pollo a cada uno. Ay, ay, ay. ¿Qué así anda a ver por qué llegan los cuales son tutoriales cada miembro? Armando se ha juntado con Pei por no matar el pollo. Oh, si me la quisieron hacer, pero yo les dije de que no, que cada quien. Ajá, pues sí que... Mira, los pollo en el que acá nos cabró, vejlo. Sí, de eso vamos a hablar de eso. Y así vos crees que es grave. Y vos crees que es grave. Y vos crees que no le van a hacer a mí, pues. Una vez que llega Chiquitimba y llega, llega a Pei. Y me dice, mire, por medio no hay problema. Dije, pe, yo puedo matar los pollo. Pero dice Armando, me dice, de que para no desperdiciar, pues sí, me dice, que si podemos matar uno y los dos lo ocupamos. Y le dije, no, le dije yo, sí, mire, lo que sobra del pollo que no ocupen ustedes lo vamos a guardar en la refri, no pasa nada. Así que no, cada quien que agarre ese pollito. Es que no, yo así. Ay, 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 ahí viene el loco. Ya vea, como es negro, ya me va a sacar todo. Ok, vamos. Viejo, inicio el pollo. No, yo no, nunca jamás. Es que no me da la conciencia para matar a un pollo. Inicio yo. No, es que no, es que no. Es que yo no puedo. No, es que sí podés. O sea. ¿Qué tiene que ver que no sea católico? Sabía que yo nunca he matado una, o sea, matarla así, pero matarla yo, matarla no. Una gallina. Ah, nunca, así que no sé si podés. A la Jessica le tocó lo mismo que a vos, ella tenía una gran lástima por la gallina. ¿Alejandra? No, también la de la... ¿También la de la Jessica? La de la Jessica. Sí, la Jessica también. Yo nunca le he confesado, pero yo jamás en mi vida. ¿Cómo sabe? Yo la he comido muerta, pero no han matado. Mira, la vez de la vaca ya muerta. No, porque allá tienen, ya saben. Siento que matar y aliñaron una gallina es lo más fácil. Allá vamos a ir al otro lado. Allá elija a cualquier pollo de los que andan al otro lado, el que esté más gordito. Un pollo de los que están aquí. Aquí están las gallinas y aquí están los pollos. Ah, sí, aquí están los pollos. Cierre para que no se pasen. No, a veces el de cuatro patas, Henry, ese no. Ahí lo cierran, chico. Hola, Pablito. Vaya, Henry. Sí, primero uno por uno a ir agarrando. Primero agarrabo el tuyo. Agarrabo el tuyo. Vigialo. No, no, no. Es que va a agarrar de lo más grande. No, esto es chiquitito que llena de carne. Vigialo, señalalo y ese tenés que agarrar. Va, ese que está ahí, el primero. El caño. El caño. Va, dale, pues todo tuyo. Vale, agarralo, pues. Dale, pues, no, 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 bueno, está así carnudito, dale. Este, este, yo no ya te sintió la presencia, ve. No, así, hay un montón, lo mismo caño. Dale, ayuda de nadie. Dale, paulito. Y si te descuidabas, mate, te hace, te hace leña. yo creo que todo le va a salir bien por ahora porque orlando le estaba diciendo como y cada pero yo no sé quién fue la mamá que dijo que era el que era cocinero me la mona fue va a preguntarle vaya la vamos a fregar hablando pere me permiso y aquí viene henry henry aquí viene aquí pero no se meta por nada es todo suyo es todo suyo de él es todo suyo de él pero uno por uno vamos y hasta de en medio de él es el resto suyo de él es todo suyo todo suyo todo tuyo a la pavista precioso hermosito para rejeros a la pavista a la pavista en que lo han dejado para rejeros este pues este rojito mira ese rito es una gran ventaja con ese pero no te voy a decir el otro rojo me le voy a tirar uno por uno 23 rojo tiratele lanzatele de que cualquiera cualquiera rojo jajajaja en el pato si va a tropezar va a creer ese es el agarre lo era cuánto hay aquí o cuando de aquí venga venga ríase está muy chiquito no está muy chiquita mira cómo está el rojo razón estos robos que están bonitos no ahora la tortuga la tortuga muy lento ahora está bravo ya el pablo cansado de andar siguiendo el agua es más pequeño agarra es muy pequeño nombre mira es pecado digamos que estuviera el porte pero es lo que quiere es esto y miren no hombre dale dale es otra no hombre toquenlo después no hombre uno de los rojitos grandes si tienen todo el montón de concentrado a la vez hay otro no 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 ¡Gracias!